Frente a este tema, usted se dirigió concretamente al gobierno para decir qué. Bien, nosotros habíamos presentado dos pedidos de informes, uno para ver qué era esto de Hinchadas Unidas a Argentina, esta suerte de fundación benéfica que los barrabrabas quieren hacer justamente para terminar con la violencia en el fútbol, obviamente, bueno, son ellos quienes son los principales actores de la violencia, esto fue en febrero, y al jefe de gabinete para que nos diga que el gobierno nacional utilizaba partidas públicas para el financiamiento del viaje de estos barrabrabas al Mundial. Como no teníamos respuesta y se venía el Mundial, la semana pasada nos dirigimos al Ministerio del Interior, le dijimos, bueno, díganos por carta qué es lo que se hizo, si hubo alguna medida para impedir, para obstaculizar, para tratar de trabar el viaje de estos barrabrabas al Mundial, y si no es así, usted se está responsable. La verdad que tampoco teníamos respuesta, pero la respuesta llegó por la vía de los hechos, nosotros le decíamos en la carta, todavía hay tiempo, y el viernes pasado la imagen de los barras subiendo, ya el mismo avión de la selección argentina, sentados a metros de Lionel Messi, y todas las figuras de la selección, la verdad que fue la foto más contundente, y la respuesta a nuestros planteos, ¿no? Acá sin dudas hay una asociación casi mafiosa entre el AFA, el cuerpo técnico de la selección, los barrabrabas, y para nosotros también. El gobierno, una parte de él, que es quien sin duda financia esto. Es imposible pensar que 350 o 400 personas pueden juntar 2 millones y medio de pesos para viajar a Sudáfrica a alentar a la selección. Bueno, ¿hasta el momento es silencio de radio de parte del gobierno en este tema, o no? Mire, yo anoche en un programa de televisión me crucé con el subsecretario, o el secretario de Seguridad Deportiva en la capital federal, Paladino, es el único que ha salido a hablar, a decir que ellos hacen controles, pero de la primera línea del gobierno, nadie, absolutamente nadie dijo una palabra. Yo creo que son... Está clarísimo en el caso de Hinchadas Unidas Argentinas, que es esta asociación, de que así el financiamiento viene de la política, y en el caso de los barras, que ahora, bueno, que viajaron en el avión, me parece que ahí se ve claramente el vínculo con la AFA, con el mismo Diego Maradona y con Carlos Vilar. Esa es la barra oficial de la selección, no sé si ellos, si la AFA o quién pondrá el dinero, pero lo peor de todo es que todos miran para el otro lado, todos se pasan la pelota, todos mienten, y bueno, la verdad es que el conjunto de los argentinos que amamos el fútbol, que nos gustaría ir a un mundial, la gente que labura, dice, pucha, ¿no?, cómo estos tipos pueden estar así, amos y señores, y paseándose con lo que representan, y el ciudadano común día a pie diríamos que es absolutamente imposible viajar salvo a los que pueden hacerlo, que se endeudan o que tienen un buen pasaje, esto es un poco la realidad. Es muy triste la imagen de la Argentina. Yo no me imagino al equipo inglés viajando en un avión con los hooligans británicos. ¿También tienen protección judicial? Porque indudablemente muchos de ellos son violentos y ninguno está procesado porque pudieron salir del país. Mire, eso es así, aquí hay un... en esta suerte de acuerdos que se da entre todos los sectores, sin duda que la justicia... Acá no se aplica la ley del deporte. Nosotros ayer en mi oficina en Buenos Aires hicimos un ejercicio, ¿no? Recorríamos la ley del deporte, cada uno de los artículos, y la verdad es que es muy clara y es muy contundente en cuanto a las penas para quienes se integran las barras, para los directivos que las apañan, para los que generan espectáculos en... para los que generan desórdenes en los espectáculos, para los que llevan armas. Y la verdad que la mayoría de estos personajes, si se aplicara en serio, debieran estar presos con impedimento para ingresar a los estadios sin la posibilidad de obtener un pasaporte, sin la posibilidad de salir del país. Pero bueno, me parece que... Yo creo que en el fondo puede ser una gran oportunidad este escándalo que estamos viviendo para intentar en serio buscar una solución entre todos a este problema, ¿no? Que no pasa por otra que aplicar la ley, que procesar, que detener, y bueno, tratar de terminar con esta situación más fiosa entre fútbol, política, drogas en muchos casos, en Rosario fue así, los vínculos de las barras con los carteles de drogas son clarísimos, bueno, y el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!